La voluntad y la disposición que han tenido con el equipo de trabajo, con el gabinete, de asesorar, no solamente de entregar la información, sino de asesorar y aconsejar en todo lo que es el tema de la administración en cada una de las diferentes secretarías. Quiero decirle a los cucuteños que todo va por buen camino, las conversaciones con los secretarios de despacho han sido muy constructivas, el proceso oficialmente empieza a partir del día de hoy, pero ya veníamos avanzando en algunas conversaciones que tenemos la voluntad política 100% de construir sobre lo construido, que reconocemos que hay unos proyectos importantes ya avanzados y a puntos de quedar en fase 3 que vamos a aprovechar para la ciudad de Cúcuta y desde luego adicionalmente a lo que se viene haciendo hacer las apuestas que traíamos nosotros en nuestro programa de gobierno. Alcalde, sin embargo, usted ha insistido en que va a trabajar y a construir sobre lo construido, pero hay algunos puntos en los que haya especial énfasis en este proceso de empalme, en que usted le haya hecho énfasis a su comisión, que se centra en algunos puntos en particular que le inquieten. Pues la verdad, en temas legales y esas cosas no ha habido ningún inconveniente para nada y si lo hubiese pues buscaremos la forma de subsanarlo de la mejor manera en el tema de interés de nosotros como alcalde y entendiendo que la ciudad es un todo, que las víctimas son importantes, así como el habitante de calle, así como la infraestructura, así como la malla vial, así como todo, hemos tratado de tomar con mucha responsabilidad todo el empalme, hasta el más mínimo. Hay un equipo de personas que se ha dedicado a organizar este empalme durante estos días, hay un acompañamiento por parte de la ESAP, a quien quiero agradecer por habernos ayudado a estructurar, la ESAP ha sido importante en este proceso y hay un equipo de alrededor de 200 personas que van a ser parte de la construcción del documento, de escuchar y de acompañarme durante este proceso. Entonces no hay un tema específico, sino que entendemos que la ciudad tiene muchas problemáticas y hay que todas y cada una de ellas asumirlas con la mayor responsabilidad. Uno de los proyectos más importantes es el tema de infraestructura, alcalde, los corazones de barrio, las avenidas Las Américas, estos proyectos de infraestructura, ¿van a estar terminados, se van a entregar o usted los va a terminar? El alcalde acaba de pronunciarse y dice que hay algunos que van a pasar para el mes de enero, para el mes de febrero, son cosas que se van a recibir durante el empalme y que esperamos la total entrega para poder dar unas declaraciones acertadas en cuanto a la realidad de estos proyectos. ¿Qué reuniones se obtuvo la semana inmediatamente anterior en Bogotá? Cuéntenos de ese recorrido que tuvo, alcalde. Nos reunimos con el presidente de la CAF, nos reunimos con el Banco Interamericano de Desarrollo, tuvimos la oportunidad de estar con la ministra de Vivienda, con el director nacional de Planeación, nos reunimos, tuve la oportunidad de hablar privadamente con el alcalde electo de la ciudad de Barranquilla, el doctor Alechard, con el doctor Federico Gutiérrez, alcalde electo de Medellín, y compartir experiencias. Fue una semana muy constructiva, pero llevamos ya tres semanas en este proceso de escuchar y de construir y de fortalecernos para prepararnos para lo que va a hacer la próxima administración. ¿Dan un ejemplo de empalme, precisamente con el alcalde Jairo Ñañez? Sí, es que la voluntad ha sido siempre trabajar por Cúcuta, la voluntad ha sido siempre no perder el tiempo, y esta administración nos ha brindado esa tranquilidad, y en la entrega ha sido muy benevolente, muy positiva, siempre han trabajado en positivo para con nosotros, y es algo que le agradezco al alcalde. Algunos alcalde han manifestado ya, o han empezado a reconocer sus equipos de gabinete, como para dar confianza y mostrar un talante en lo que van a hacer sus administraciones. ¿Usted tiene algunos nombres ya? Se han venido trabajando en algunos nombres, todavía no puedo dar un nombre en específico, porque queremos hacerlo... Boca Negra va a ser parte, claro, va a ser parte del equipo, hoy está encabezando el tema del empalme, pero va a ser parte de la administración, pero no vamos a dar todavía un nombre específico de una secretaría específica, porque necesitamos madurar un poco el tema del empalme, y el tema de analizar las problemáticas y los perfiles de las personas que van a estar ahí. No quiero dejar ir sin hablar sobre el giro en seguridad, un secuestro el fin de semana, que no se tiene en noticias, y la gente está muy preocupada por la seguridad en la ciudad. ¿Qué giro le va a dar usted a la seguridad ciudadana? Vamos a trabajar fuertemente en este tema de la seguridad con la fuerza pública, ya adelanté unas reuniones con la coronel Sandra Mora, he adelantado unas reuniones con el ejército, vamos a hacer unas reuniones con el empresariado, vamos a tomar unas decisiones firmes y serias para con la ciudad de Cúcuta, vamos a brindar seguridad privada a los cucuteños, lo vamos a hacer de una manera muy, muy, muy responsable, necesitamos que así como el malecón tiene unos vigilantes, el centro de la ciudad de Cúcuta también tenga unos vigilantes, la ciudadela del aeropuerto en su zona comercial tenga unos vigilantes, y lo mismo va a pasar en la ciudadela de Juan Atalaya y La Libertad. Necesitamos, necesitamos un trabajo conjunto de inteligencia, trabajo conjunto de la policía y del ejército, la seguridad va a ser una de las prioridades, pero no solamente la vamos a atacar con fuerza pública, sino también a través de la generación de ingresos y de diferentes aspectos que ustedes saben que envuelven la inseguridad en una ciudad. Muy amable, alcalde, va a hablar. Y alcalde Jairo Tomás, alcalde, bienvenido y este empalgo. Yo quisiera agregar, doctor Jorge, la semana pasada hubo una importantísima reunión de los presidentes de Colombia y Venezuela que tuvo su complemento en la frontera con la reunión entre los ministros de defensa de Colombia y el ministro de defensa de Venezuela. Lamentablemente el alcalde no fue invitado y lo digo con beneficio de inventario, pero lo importante de destacar es, digo yo y asumo la responsabilidad de esta declaración, que por fin Cúcuta fue escuchada en el sentido de que llevamos más de cuatro años solicitando la corresponsabilidad de las fuerzas militares venezolanas, las cancillerías, para lograr enviar ese mensaje respetuoso de que la seguridad de la frontera tiene que ser parte de la agenda a nivel ministerial y a nivel presidencial. Cúcuta sola no le puede hacer frente a la inseguridad multidimensional desde el Catatumbo, desde la frontera, desde los municipios metropolitanos, desde todo este complejo con la actual capacidad que tiene. Sin embargo, hasta el último segundo vamos a seguir invirtiendo. La próxima semana estamos entregando más equipo logístico para no solamente la policía, sino para las autoridades, la fiscalía, la procuraduría. Todo el mundo tenemos que reforzar este propósito de la nueva alcaldía de apuntarle a la seguridad. Y la más importante contribución es la de los ciudadanos. Los frentes de seguridad ciudadana que la semana entrante empezaremos a entregar botones de pánico para las principales comunidades y más afectadas. Perseguir las ollas, perseguir los territorios de alta complejidad, pero ya teniendo la corresponsabilidad del vecino porque la delincuencia pasa a la frontera y no pasa nada. Las trochas ilegales siguen siendo nuestro mayor dolor de cabeza. ¿Cómo entender estos anuncios cuando se da un secuestro en plenas horas del día? El presidente Petro en sus primeras declaraciones dijo que había que cerrar las trochas. Y eso yo creo que hay que recordárselo a él como un propósito que el cual nosotros vamos a hacer co-equiperos. Cerrar las trochas, rocar en cada sitio crítico personal militar y obviamente seguirle la cuenta a los gravísimos indicadores que tenemos. Un solo secuestro, un solo asesinato, una sola persona que sea obviamente sujeta de los ataques de los grupos delincuenciales es suficiente preocupación para seguir trabajando por la seguridad de la ciudad. ¿Alcalde nos puede contar qué significado tiene la manilla que le entregó al alcalde electo? Esa manilla responde a un sentimiento especialísimo de los grupos de artesanos de Cúcuta que trabajan incansablemente para sobrevivir y obviamente apoyar a la micro, pequeña, mediana empresa. Yo creo que Jorge, que sabe cómo es ese dolor tan importante de tantas personas que quieren vircularse a la economía, que en el Banco del Progremo se ha hecho un gran trabajo de apoyo al microempresario en esa manilla yo creo que está la cuota inicial para seguirlos apoyando. ¿Cómo la recibió, alcalde? No, con mucha alegría, me queda un poquito grande, la vamos a ajustar, pero la muñeca, la muñeca es muy delgada, la mía, más saliendo de campaña, pero no, con mucho cariño, con mucho aprecio, alcalde, gracias por el detalle y un saludo muy especial para todos los artesanos y los cultores de la ciudad de Cúcuta. Gracias, muchas gracias. Era el alcalde Jairo Tomás Yañez y el alcalde electo Jorge Acevedo. Un saludo muy especial para todos los televidentes, para todas las personas que nos acompañan en el día de hoy y espero que esta Navidad esté llena de bendiciones y de muchas cosas bonitas. Muchas gracias. Muy amables a todos los metrotelevidentes. Con la cámara de Steven Leonardo Vega Palacio, les habló Gustavo Vega Macías desde aquí, desde la Alcaldía de San José de Cúcuta y lógicamente estaremos presentes también en este empalme que se va a realizar en Villa del Rosario entre el alcalde Carlos Julio Socha Hernández y el alcalde Juan Camilo Suárez Sierra. Muy amables a ustedes y esperamos que continúen en nuestra programación a través del canal Metro Televisión Canal 114 en Cable Éxito y nuestras plataformas digitales.